triples, algunos de ellos pues muy bien, por ejemplo este vitoriano quizá el peor tirado estaba defendido, pero el resto buscando siempre un pase de más, siempre buscando pues esa siguiente opción para encontrar al compañero libre con buenos bloqueos como este que hace Higgins para dejar libre a Quinteros, también ayudó que la defensa de Cantabria pues estaba bastante a la expectativa, bastante pasiva. En el inicio del segundo cuarto consiguieron cuatro triples consecutivos. Estaban los jugadores de Cantabria mirando demasiado qué es lo que estaban haciendo aquí y Oscar González totalmente solo. Por cierto que se sale SDP de barbaridad. Espectacular. Mateo Rubio el entrenador de Cantabria decía que era el tapado de este equipo, pero bueno se está destapando. Hablar de Filipe como tapado también. Bueno poniéndolo al lado de Estarosta, al lado de Quinteros, al lado de evidentemente de tapado nada. 29 minutos, 27 puntos y hizo una valoración de 33. Pero bueno, es que está siendo el valor seguro del Calle este año. No recuerdo el partido en el que Filipe fallara estrepitosamente. No, ha venido mucho mejor que la temporada pasada, físicamente mucho mejor, mucho más activo, también más conocedor ya de la categoría. Está destacando en muchas facetas. Es el cuarto anotador de la liga con 19 puntos, el cuarto en valoración con 20 puntos, el noveno en rebotes, el primero en rebotes ofensivos de toda la liga, coge cuatro, el segundo Estarosta. Está haciendo de momento una temporada espectacular. Háblame de Higgins porque tuvimos la oportunidad de verlo. Unos dicen que regular, otros que bien y él que... La buena noticia es que jugó, que ya está para echar una mano. Jugó 11 minutos, no metió ningún punto, hizo, cogió siete rebotes. Pero aporta potencia bajo los aros, ¿no? Exacto. Sobre todo defensivamente hablando. En Higgins hay que valorar cosas que seguramente no serán estadísticas. Los rebotes ahí cogió siete, cinco y dos, pero hizo buenos bloqueos, estuvo duro, estuvo consistente, echó una mano en defensa, dio esa rotación de más. Hay que recordar que Kutber estaba, Víctor Kutber estaba con un golpe tocado, entonces no jugó muchos minutos ya que el partido iba bien. Bueno, está ahí para echar una mano, para ayudar, se irá viendo mejor en los posibles. Hoy son flojitas, ¿eh? Sí, la primera. Tres opciones para conseguir un triple. Ahí tiras con González la primera, rebote ofensivo, otra vez otro tiro de Descano, otra vez otro rebote ofensivo del Kai, y al final acaba metiendo el triple. Si luego tuvieramos la sección, las tres peores jugadas, podríamos sacar también esta. Pero lo pondríamos como mala defensa de Cantabria. Aquí una muy buena defensa, consiguen provocar un mal pase, muy atento el Descano a robar el balón y acaba a izquierdas, machacándola. La buena defensa propicia el mal pase, muy atento el Descano que se anticipa y acaba para abajo. Bueno, hablando de la buena defensa del Kai, el Kai defendió muy bien. Y aquí está la primera también, desde una buena defensa, un contraataque clásico llevado sin botes, pase entre Darren Phillip y él para acabar con un toque de calidad. Está en el lado izquierdo, salta el jugador que es Stacy de Cantabria y se va al otro lado, la deja muy suave a derechas. de los barrios, dos para fundacionbasquetinca.com y una para Aguas de Valencia, La Palma y Fort Burgos.